Hoy se sube al Juan Ping Pong la señorita Noelia Marzol Bienvenida, yo te voy a hacer preguntas y vos tenés que contestar y vemos que sale Bueno, te pido manejar con cuidado porque tuve muchos accidentes de tránsito ¿Muchos? Sí, sí, sí Pero entonces hay que decir que sos media mufa, eso te va a jugar No, 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 yo al volante soy peligrosa Nombre completo Noelia Marzol ¿No hay segundo nombre? No, no hay nada ¿Tenés algún apodo raro? Nonica, me dicenlo ¿Nonica? Nonica De chica me decían Rata, por ejemplo Hermoso Como cara de rata, sí, sí De nana, de nana ¿Tu primer laburo de tu vida, el primer laburo? Fue en una agencia de GNC, una estación, pero no en la estación de servicio Yo iba, no, 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 colegio, doctoría, cargando No, y me hicieron una pasantía, así que tuve que ir a la administración ¿Primer laburo en TV? En Showmatch fue ¿Haciendo? Como bailarina Ah Era una, una tinela Una habilidad que te gustaría tener y que no tenés Poder cantar Poder cantar bien Soy un desastre He tomado clases de canto Me han hecho, de hecho, cantar en escena Haciendo comidas musicales y demás Pero la realidad es que soy pésima ¿Te puedo demostrar si querés? ¿Un pedacito? ¿Qué lindo te queda ese lucro onseado? El shortcito cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú una vez, por favor Bien, bien Igual tengo una habilidad rara ¿Cuál es? Sé estacionar, pero de una O sea, te pinto la cara seguro A cualquiera Vivirías Cuando quieras te invito a casa Te invito a estacionar Te invito a estacionar a casa Ah, muy lojos Perfecto ¿Un defecto que tengas? Soy muy ansiosa Como que necesito resolver las cosas En un momento que sea ya Entonces me atolondro ¿Mate con facturas o picada con cerveza? Claro, picada con cerveza Y durante el año mate con factura Y tuvieses que vivir en un planeta Que no sea el planeta Tierra Sí ¿Cuál? En Marte, supongo ¿En Marte? Sí Acerca del Sol Ok Así como más Kenchi Por ahí tirabas Venus Qué sé yo, no sé ¿Estás soltera, Noelia? Estoy... ¿Sos enamoradiza? Super ¿Cada cuánto te enamoras? Cada dos semanas me enamoro ¿Deportista o actor? No, deportista ¿O comediante? No, deportista Me quedo en el deportista ¿Estás chequeado o confirmado? Está chequeado, sí, sí, sí ¿Sos de playa o montaña? Playa ¿Un lugar en el mundo? El campo de mis viejos En mi pueblo ¿Cuánto hay de vos en todo lo que haces en TV y eso? 90% Después tengo el 10% que soy re mala onda ¿Fue mutando esto o estás actuando acá? No, no, no Fue mutando esto ¿Quién sos, Noelia? Claro, sí, sí ¿Sabes quién te va a hacer la última pregunta? ¿Quién me la va a hacer? Hola, niña ¿Cómo anda, niña? Está muy fuerte porque la gente de afuera nos ve Niña, yo te voy a mostrar algo Sí Y tú me tienes solamente que responder sí o no Pero yo te muestro Sí Sí, qué bonita Está muy bien Mirá, mirá a Noelia Mirá a Noelia Sí, igual escóndelo a Rami No, me da mucho calor Bueno, Noelia, muchas gracias por este momentico Ojalá que haya pasado muy bien No, no, no estoy pasando barra Hemos descubierto cosas tuyas Que la verdad, Dios mío Por favor, pero bueno Gracias por este ratito No, por favor, antes Ponga el real del cumpleaños Qué bonita Ya quieres el realito Como le gustó Muy bien Bueno, fuerte el aplauso para Noelia Que bonita Gracias